Ya empieza a salir el Real Madrid de su hotel de concentración Y este es el recibimiento a los futbolistas de Zinedine Zidane La despedida de todos los madridistas que les estaban esperando Van a poner rumbo al estadio de Riazor para buscar tres puntos más en el Campeonato Nacional de Liga Hay que escuchar a los madridistas ¡Vamos! 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 Pues locura madridista una vez más en este caso en Acoruña Sale el equipo del hotel de concentración Es una de las seis finales que tiene en las próximas fechas Estamos hablando de la Liga Estamos hablando de medirnos al Deportivo de la Coluña a partir de las nueve y media en Riazor Un campo que se nos ha dado últimamente bien Cinco veces que hemos visitado, cuatro victorias ¿Qué te pasa? Sé que me estoy reyendo porque en el primer partido contra la Real Sociedad Y San Sebastián ha dicho lo mismo En el primer partido contra la Real Sociedad que dije lo mismo de locura Pues sí que tienes memoria No, es de locura y de las finales que íbamos a jugar A propósito de todos los comentarios Roberto y de lo que se hizo a propósito de ciudad Hay que recordar que precisamente el año pasado Zidane coge el equipo en el mes de enero Y en el mes de junio Zidane consigue la Liga de Campeones Con una planificación, un sistema táctico, técnico, físico Como tú comentabas anteriormente Idéntico al que se está haciendo ahora mismo Pero es más, incluso en esa época que va del mes de enero A la última jornada del Campeonato Nacional de Liga Zidane incluso recorta un montonazo de puntos con respecto al primero Y en esa pelea o en esa trayectoria particular incluso queda campeón de Liga Vale, queda para nosotros pero en las estadísticas quedan Con lo cual, dicho eso que ocurrió la temporada anterior Donde el trabajo de Zidane se refleja en números y estadísticas y con títulos Este año es lo mismo Hasta el punto de que ahora llegamos a este Hasta en el momento en el que nos encontramos Vivos y con todas las posibilidades dependiendo de ti mismo Por lo cual, bueno, simplemente un poco refrendar eso Es decir, que la trayectoria del año pasado ya se concretó De la forma que se concretó con títulos Y es que este año...